Música 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 El fan número uno Santo de Sosa Santo de los Pagos de Santa Fuerte el aplauso, fuerte fuerte el aplauso para pedir a los hermanos Pedro Buena ¿Le pedimos una más? Una más y no jodemos más La última chicos Santo de Sosa Santo de los Pagos de Santa Santo de los Pagos de Santa Santo de los Pagos de Santa Fuerte el aplauso, fuerte fuerte el aplauso para pedir a los hermanos Pedro Buena Santo de los Pagos de Santa Fuerte el aplauso, fuerte fuerte el aplauso para pedir a los hermanos Pedro Buena Amén 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 ¡Gracias!